¡Suscríbete al canal! La acusación está lista, su señoría. La defensa está lista, su señoría. Miles Edgeworth. Debo mostrarme firme en todo momento, o se lanzará por mí. Señor Edgeworth, realice su alegato inicial. Gracias, su señoría. La acusada Maya Faye estaba en el lugar del crimen. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? El inspector Gum Tso. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Me llamo Dick Gum Tso. Soy el inspector de homicidios de la comisaría, señor. Espera un momentito. Vale, ya estoy aquí. No. Me llamo John. ¿Qué? ¿Pero qué? No. ¿Pero qué? ¿No? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Hemorragia tras un golpe violento. ¿Como lo que me ha estado en el barrio? Sí. ¿Estaba en el barrio? Sí, yo no. Esto me ha dado tiempo para que estén. Vale, pues ya tenemos los planos, vamos a ver si nos dan alguna información extra, la escena del crimen en el bufete Fate & Co, pulsa el botón comprobar para verlo, lo mismo de antes. Declaración del testigo, arresta a Maya Faye. Tras recibir la llamada me dirigí al lugar del crimen, allí había dos personas, la acusada Maya Faye y el abogado Phoenix Wright. Arresté inmediatamente a Maya Faye. ¿Por qué? Porque una testigo nos la había descrito. La testigo vio a Maya Faye en el momento del crimen. Hmm, en el momento, dice. Bien, señor Wright, puede comenzar el interrogatorio. Sí, su señoría. ¿Y qué le pregunto? No veo ni una sola contradicción en ese testimonio. ¡Lups! ¡Zas! ¡Ey! Maya acaba de lanzarme algo. ¿Qué es eso? Cuando mi hermana no encontraba contradicciones en un testimonio, atoxigaba al testigo con preguntas lo más minuciosas posibles. El testigo siempre terminaba por equivocarse y decir algo incoherente. Es un truco que funciona. ¡Jeje! Parece que Maya conocía bien los trucos de su hermana. Vale, probemos. ¿Algún problema? En absoluto, su señoría. Voy a empezar mi interrogatorio. Arresto de Maya Faye. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo de presión? ¿Lo que yo os dije en el capítulo 1? ¿Qué es lo de presión? ¿Qué es lo de presión? ¿Lo que yo os dije en el capítulo 1? Creo que había que hacer presión aquí, según tengo escrito. Si he entendido bien, dijo que tenía pruebas irrefutables de su culpabilidad, ¿no? ¿Qué es lo de presión? Una nueva declaración. Tras detener a la sospechosa, yo mismo examiné la escena del crimen. Y encontré un papel junto al cadáver de la víctima. En él estaba la palabra Maya, escrita con sangre. Hemos comprobado que era la sangre de la víctima. También se encontró la sangre en un dedo del cadáver. Antes de morir, escribió el nombre de su asesino. ¿No le parece una prueba irrefutable? Antes de comenzar con el interrogatorio, le haré una última pregunta. Dígame, ¿por qué no menciono este detalle crucial la primera vez? Lo siento, no sé cómo se me pudo olvidar, su señoría. Sí, el inspector es así de despistado, os lo aseguro ya. Ponga más atención, que la defensa comience su interrogatorio. Y me gusto. Una nada más詐 Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. же que nada más... o no acepta ni alost growling. Es así que el servidor se saqué. No siento. Pero no siempre me han llegado. No puedo almor tantas las normas. No necesitaré por dónde, no me deja el points de laюда del territorio. He oído, no leído. ¡No았습니다! No puedo esperaras de26as! Hay un detalle que necesito que me aclare Dice que la víctima, Mia Faye, escribió esa nota Para acusar a la acusada, valga la redundancia, Mia Faye ¿Eso es lo que intenta decirnos? ¿Qué? ¿Es este otro de sus trucos? ¿Abogado? ¡Claro que fue ella! ¿Quién si no? Es justo al revés, inspector ¿Al revés? La víctima es la única persona que no pudo escribir esa nota Este informe es de su departamento, inspector Ahí Yo dije lo otro, lo de murió en el acto Para confundiros, pero yo ya sabía que era este Este informe es de su departamento, inspector Seguramente no lo haya conseguido confundiros Pero bueno Este informe es de su departamento, inspector Muerte súbita causada por un objeto contundente ¡Ella murió en el acto! Pero... Pero... Nada de pero, es inspector Orden en la sala La defensa tiene razón Alguien que muere en el acto no tiene tiempo para escribir una nota Señor Wright Perdone, pero... ¿Cuándo obtuvo ese informe de la autopsia? ¿Cuándo? El día después del asesinato, ¿no? No me acuerdo ¿Cuándo fue? ¿El día del asesinato o el día... Bueno, el día después del asesinato ¿Fue el día siguiente al crimen? ¿Sí? No ¿De dónde quiere llegar? Bueno, da igual La respuesta es lo mismo Este informe de autopsia está anticuado Su señoría ¿Qué? Ayer se realizó una segunda autopsia Yo mismo la solicité Muerte casi inmediata Causada por un golpe Con un objeto contundente Es posible que la víctima siguiera con vida Varios minutos tras la agresión He recibido este informe por la mañana Es... ¡Es imposible! Señoría Como se ve, la víctima dispuse de unos minutos para escribir la nota Eso es todo Ya veo Maldito Edgeworth Sabía que iba a sacarse una vez de la manga Y bien, señor Wright Parece sorprendido ¿Quiere añadir algo? Miente, Edgeworth Señor Edgeworth Se dice que usted es capaz de todo por conseguir un veredicto ¿Qué razones le llevaron a solicitar una segunda autopsia? Señor Wright La defensa no puede atacar personalmente a la acusación No importa, su señoría Señor Wright Diga lo que quiera Este informe es irrefutable Entrego este informe al tribunal, su señoría De acuerdo El tribunal acepta la prueba Nuevo informe de autopsia Añadir el acta del juicio Vamos a verlo Muerte por un golpe con objeto contundente Pudo seguir con vida varios minutos Esta prueba deja entrever que la víctima estaba señalando a su asesino Creo que es una conclusión lógica Sí Diablos, no La acusación desearía llamar al asiguiente testigo Una pobre inocente que presenció el asesinato Que la testigo a April May Subra Subra Subra, digo yo Suba al estrado ¿Qué tiene esta de inocente? Su nombre, por favor April May A su servicio La práctica Orden en la sala Un testigo no puede provocar una reacción así Que la testigo se abstenga de hacer guiños impropios Oh, sí, su señoría. Esto tiene mala pinta. Que es la acusada kawaii de Suné, ¿no? Ya se han ganado a todos los hombres de la sala. Una pájara. Espera un momentito. ¿Dónde estaba usted en la tarde del 5 de septiembre cuando sucedió el crimen? A ver, en mi hotel creo. Sí, llegué al hotel después de almorzar. Y su hotel está justo enfrente del buffet de Fay & Co. ¿No es cierto? Hmm, exacto, grandullón. Cuéntenos lo que pudo ver. Era las 9 de la noche. Estaba mirando por la ventana y de repente... Oh, vi como atacaban a una mujer de pelo largo. Y su agresora era esa chica tímida sentada en el sillón de los acusados. La mujer se echó a un lado y salió huyendo. Pero esa chica la alcanzó y... y... la golpeó. Y entonces la mujer del pelo largo se desplomó. Y ya está, eso es todo lo que vi. Todito, todo. Hmm. ¿Y bien, su señoría? Espera un momento. Vale, aquí estoy otra vez. Mi ratón, que lo había perdido. ¿Y bien, su señoría? Es un testimonio bastante sólido. No veo por qué seguir importunando a la testigo. Un momento, su señoría. Sí, señor Wright. ¿Y mi interrogatorio? Pensaba que el testimonio de la testigo era bastante firme, ¿no crees? Sí. Hay otras cosas que están firmes en la sala y no voy a decir cuáles. Señor Wright. Usted era el suplente de mi AFZ y me equivoco. Supongo que conocerá bien sus técnicas. Su forma cobarde de encontrar contradicciones en testimonios perfectos. ¿Cómo se atreve? ¿Y bien, señor Wright? ¿Quiere interrogar a la testigo? Claro que sí. Sí, quiero comenzar el interrogatorio. Aunque solo sea por fastidiar a Edgeworth. Tiene que tener algún punto débil. Muy bien, comience su interrogatorio. Aquí está diciendo que no me lo dan todo tan fácil. Creo que había que hacer presión aquí. ¿Por qué cree que era la acusada? ¿Acusada? Eh, bueno. Tenía aspecto adolescente. Las mujeres nos fijamos en esas cosas. Mire, era ella, ¿vale? En la escena del crimen solo había una persona que se ajustase a esa descripción. Es un testimonio muy sólido, su señoría. Qué buena cosa. Testigo de los acontecimientos. Declara haber visto a Maya cometer el crimen. Miles Edgeworth, abogado de mucho talento, pero falta de escrúpulos. Es capaz de todo por conseguir sus fines. Botón, el botón, el botón. Marvin Grossberg, abogado, defensor y consejero de mí. Es verdad. Cuestiono el testimonio. Un momento. Ese testimonio es una birria. ¿Qué? Señorita May, creo que usted... Miente. ¿Nos está contando la verdad? ¿Realmente vio a la acusada? Señor Wright, ¿qué es lo que pretende? Sí, ¿de qué va esto? Que alguien me lo explique. No entiendo nada. ¿Ves? Es la acusada kawaii de Asure. De acuerdo. Si usted realmente vio a mi cliente Maya Faye, se habría fijado en su ropa mucho antes que en su físico. La gente no suele llevar ese tipo de ropa, salvo ella. No soy un experto en moda, pero su peinado tampoco me parece muy habitual. Sin embargo, la testigo no ha mencionado ninguno de estos elementos. ¡Está mintiendo! Pero... Pero no sabemos si iba vestida así la noche el crimen. Yo se lo confirmo. Yo pude verla. Y Gumsou también. ¿Qué tiene que decir a esto, señorita May? ¿Qué quiere que diga ese abogado de pacotilla? Yo vi lo que vi. No quise detenerme en detalles insignificantes, querido. Señorita May. El tribunal le ruega que no omita de detalle alguno en su declaración. Lo siento, señoría. Seré buena, se lo prometo. ¿Habéis visto cómo le... Le botan las tetas? Eso se llama fanservice. Ofrézcanos de nuevo su testimonio, por favor. Diablos, casi la tenía. Yo lo vi todo, se lo aseguro. La víctima, la mujer, esquivó el primer ataque y huyó hacia la derecha. Y luego la chica hippie fue detrás de ella. Y la golpeó con esa arma. Yo lo vi. Ese, ese reloj con forma de estatua. El pensador, creo. Y bien, ¿no le sorprende la precisión de mi testimonio? Sí, 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 sí. Eh, sí. Pero ojalá hubiese sido tan precisa como antes. Que comience el interrogatorio. Ahora creo que era en SS. Presentar al pensador. Reprecerle... tres, cuatro, y cinco. Hice, un beso. Protesto. ¡Protesto! ¡Protesto! ¿Revelador? Ah, eso le gustaría, ¿verdad? Abogado malo. Usted dijo que la estatua de El Pensador era un reloj. Pero no hay forma de saber ese detalle a simple vista. Otra persona, en la misma situación que usted, también dijo que era un reloj. Y fue declarado culpable. De asesinato. ¡Orden en la sala! Señorita May, ¿por qué sabía que era un reloj? ¡Oh! La testigo presenció al crimen con sus propios ojos. Eso es lo único que importa. La defensa intenta complicar el caso con sus preguntas absurdas. Sí, es cierto. Retire su pregunta, señor Wright. Pero las preguntas son mi única herramienta. Y he descubierto a varios asesinos gracias a este tipo de preguntas. Bueno, tan solo a uno. Protesta admitida. Puede seguir con su interrogatorio. Uf, por un pelo. Si me detengo aquí, todo está perdido. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué sucede? Sucede que quiero que me responda. ¿Por qué sabía que era un reloj? Pues, yo... Por el sonido. Sí, escuché como marcaba la hora. Así que estuvo en el bufete de Fay & Co. Nooo, no he dicho eso. ¿Para qué iba a ir allí? Perdona, es que me llamaba mi madre. Eh, ¿para qué iba a ir allí? Lo escuché desde mi cuarto del hotel. Jiji. El bufete de Fay & Co. El bufete de Fay & Co. Donde tuvo lugar el crimen está muy cerca del hotel. Pudo haber oído el reloj perfectamente. ¿Y bien, Wright, satisfecho? No. No. No, su señoría. No puedo rendirme ahora. No lo estoy porque... Ella no pudo oírlo. No. No pudo sonar. Su señoría, miembros del jurado. Es imposible que el reloj del que hablamos sonase... Porque está vacío. Al reloj le falta el mecanismo. Pero ¿cómo es que usted... Compruebelo, usted mismo. Oh, ¿algo interesante, su señoría? La defensa tiene razón. Al reloj le falta el mecanismo. Está totalmente vacío. Señor Wright, ¿podría explicarnos qué significa esto, por favor? Usted lo ha visto. El reloj estaba vacío. Pero no pudo sonar. Por tanto, la testigo miente como una bellaca. ¿Bellaca? Señorita May. Bonito espectáculo el que nos ha brindado, Wright. Él ya sabía que el reloj estaba vacío. ¿Pero cómo? Pero se ha olvidado de un pequeño detalle. Está vacío, es cierto, y por tanto no suena. Pero ¿cuándo se le quitó el mecanismo? ¿No podría haber sido después de que la testigo lo escuchase? Es cierto, es una posibilidad. Pudo extraerse después de que ella lo oyese. Y eso es justo lo que pasó, su señoría. ¿Y bien, señor Wright? ¿Puede probar cuándo se sacó el mecanismo? Claro que no. ¡Puede probar qué no puede ser! ¡Puede probar! ¿Puede probar? ¿Por lo que no? ¿Puede probar? ¿Puede probar eso? Bueno... La prueba que demuestra cuando se extrajo el mecanismo es... El móvil de Maya. ¡Toma ya! ¡Mire esto! Un teléfono móvil muy bonito. Jiji, tiene un móvil de chica. ¡Esperen! No es mi móvil. ¡Escuchen! Es el móvil de la acusada y contiene una grabación. Una conversación que tuvo con la víctima el mismo día del crimen. ¿El móvil de la acusada? ¡Nadie me había hablado de esto! Puede que se le olvidase el inspector Gunzou. El inspector tendrá que someterse a un examen muy pronto. ¡Qué pena me da Edgeworth! Escuchemos la conversación. ¿Qué pasa? 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 5 de septiembre. 9 y 27. Bip. Su señoría. Creo que esta grabación prueba que el mecanismo ya había sido extraído. La conversación tuvo lugar por la mañana antes de que la testigo llegase al hotel. ¿Eh? Señorita May, ¿podría explicarle esto al tribunal? ¿Cómo sabía usted que el arma era un reloj? ¿Qué pasa? Pues... Lógicamente... Ya conocí ese reloj. Lo vi en una tienda. No recuerdo cuál. Voy a tantas... ¡Joh, joh! No me acuerdo. Así que la testigo ya había visto el reloj. Parece razonable. ¿Alguna objeción de la defensa, señor Wright? Sí. La testigo afirma que ya había visto el reloj. Pero eso se contradice con una prueba ya mostrada en este tribunal. Veamos esa prueba. Presente la prueba de que el testigo no había visto antes el reloj. Representarnos al pensador. Es fácil. Este reloj no ha estado nunca en ninguna tienda. ¿Qué? Lo fabricó un amigo mío. Solo existen dos en todo el mundo. Este y otro que está en manos de la policía. Imposible. Todo se vende en las tiendas. Señorita May, ¿por qué no intenta vendernos una excusa mejor? Uff. O no tiene ninguna en venta. ¿Eh? Jejejejejeje. ¡Woooh! ¡Soy un Super Saiyan! Jeje. ¿Ves? Es una Super Saiyan ahora. ¿Qué problema tienes, pelo pincho? Ese estúpido reloj es lo de menos. Fue ella. Y debe morir por ello. Morir. ¿Qué? 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 Que tía loca. Dígame, señorita May, ¿cómo sabía que el arma era un reloj? Hmm. Buf. ¿La defensa tiene algo que aportar al respecto? Vaya que sí lo tengo. Sí, su señoría. Deje que le explique toda la verdad. Señorita May, usted sabía que el arma era un reloj porque había oído hablar de ella. La testigo nunca tuvo el reloj en sus manos. Pero ya sabía que era un reloj. ¿Ya lo sabía? Sí, su señoría. Tenía que saberlo porque es imposible adivinarlo a simple vista. Y puedo demostrarlo. Vaya, qué interesante. Veamos la prueba. Demuestra que la testigo ya sabía que el arma del crimen era un reloj. Dispositivo de escucha. Mira esto. Lo encontré en el cuarto de la señorita May. ¿De qué se trata, señor Wright? ¿Señorita April May? ¿Tenía pinchado el teléfono de la víctima? ¿Mía fe? ¿No es cierto? ¡Protesto! Protesto, su señoría. Esto es irrelevante. Yo no diría tanto. Protesta rechazada. Tengo curiosidad por saber por qué tenía un sistema de escuchas telefónicas. ¿Qué escándalo? ¿Afirma que la testigo tenía pinchado el teléfono de la víctima? Lo afirmo. De ser así, que no lo es, tendría que probar algo. ¿Se menciona en algún momento de la grabación que el arma era un reloj? ¿Puede probarlo? Lo dudo. Ah, sí. Pues sí puedo. Es muy simple. ¿Qué? Aquí está la prueba. La prueba de que en la grabación se menciona que el arma era un reloj es... ¡Todo ya! Presento el teléfono móvil de la acusada. Ya lo habíamos visto. Escuchemos de nuevo la conversación entre la acusada y la víctima. Señorita Iprimei, usted pinchó el teléfono para escuchar esto. Así es como supo que el pensador era un reloj. ¿Me equivoco? ¡Contesto! Esto es absurdo, su señoría. Señoría, mire el rostro de la testigo. ¿No le parece que está muy inquieta? La defensa exige una respuesta. La, 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 la. Responde a la pregunta. ¿Pinchó usted el teléfono? Señorita May, cállese. No tiene derecho a hablar así de mí. Maldito abogado. No es justo, se han confabulado en mi contra Ahora soy la mala de la película, ¿no? ¡Funciona! Por fin vemos a la verdadera April May Y ahora el toque de gracia ¿Por qué la escucha? ¿Por qué pinchó el teléfono? Responda a la pregunta ¿Tengo que hacerlo? El juicio es por un asesinato, no por unas escuchas irrelevantes Dice exactamente lo que Edgeworth quiere que diga Señorita May, tenía pinchado el teléfono de la víctima Yo no diría que eso es irrelevante Aunque este tribunal no aprueba el tono de la defensa, es cierto que tiene razón Señorita May, ¿puede explicarse ante este tribunal? ¿Puede demostrar que no tiene nada que ver con el crimen, aunque pinchase el teléfono? ¡Ja! A ver cómo sale de esta ¡Qué malo es usted, señor abogado! Apuesto a que está pensando a ver cómo sale de esta ¿A que sí? ¡Dios! ¡Qué lista es! No es usted el primer hombre que piensa eso Pues sepa que usted que sí puedo Lo dudo mucho, es imposible Sí es posible, y se lo voy a demostrar Abogado, se lo voy a demostrar La muerte tuvo lugar a las nueve de la noche, ¿no? Vaya, justo en ese momento tenía ese guapo botones en mi habitación ¿El botones? Sí, me trajo un café Un café con hielo, ¿sabe? Como uno normal, pero frío Si no se ve rápido, el hielo se derrite y se convierte en un café frío normal ¿Un café con hielo? ¿Cree que me lo invento? Pregúntele al botones Y por tanto, la testigo no estaba en la escena del crimen cuando este tuvo lugar Entonces, muy a mi pesar, debo reconocer que la testigo pinchó el teléfono Perdón, que estaba mirando la hora De la víctima Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el caso que nos ocupa Su testimonio se mantiene Ella vio a la acusada Maya Faye cometer el crimen No, van a dejar que se vaya, sin más Si no consigo relacionar a la señorita May con el crimen, todo está perdido ¿Tiene algo que añadir la defensa? Bueno Y ahora me voy a testificar al botones La defensa solicita que suba al estrado el botones del hotel Aquí hay algo sospechoso y voy a llegar hasta el fondo de este asunto Ya ha llegado bastante bajo Me pongo a que declare el botones ¿Por qué? ¿Qué motivos tiene? Porque insisto en que la escucha telefónica no tiene relación con el crimen Sin embargo, permitiré que este testigo declare con una condición ¿Una condición? Si tras la comparecencia del botones La cuarta de la señorita May sigue en pie Usted tendrá que reconocer que ella no es la asesina Y que por tanto es inocente Y así tendrá que aceptar que la señorita Maya Faye Eh, sea declarada culpable Esa es mi condición ¿Qué? Más beba vale que le sonsaque algo a ese botones Si no, Maya será declarada culpable al instante ¿Qué hago? Aceptar la condición Vale, no tengo nada que perder Excepto todo De acuerdo, acepto su condición Idiota Ha caído en mi trampa Oh, oh, eh, espere ¿Qué? Muy bien Este tribunal llama a declarar al botones del hotel Creo que estamos listos para escuchar al testigo Desde luego no cabe duda Usted es un botones ¿Y por qué lleva la bandeja? A un juicio Bueno, da igual Sí, señor Recibí la citación mientras trabajaba Responderé a sus preguntas con sumo gusto Ese juego de té parece muy pesado Así que Sin más dilación puede comenzar su declaración Yeah Y se amarga un pareado el juez Gracias, señor Declaración del testigo Uy, perdón Yo soy el botones jefe del hotel Gatewater En pie tras cuatro generaciones Creo que recibí la llamada de nuestro cliente De nuestra cliente La señorita May Después de las ocho Me pidió que le llevase un café helado a las nueve en punto Por supuesto lo recibí a la hora exacta Yo mismo le llevé ese café Ya veo La defensa puede comenzar su interrogatorio De acuerdo Estoy listo Creo Ahora nunca Tengo que demostrar que la señorita May está involucrada O Maya está perdida Vale Pues En La Que es Yo mismo le llevé ese café Tenemos que presionar Yo mismo le llevé ese café 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 Un momento Y está seguro de que era la señorita April May, ¿verdad? Absolutamente, señor Absolutamente Sí, señor Es uno de mis simpáticos manierismos ¿Por qué está tan seguro? Bueno Cuando le lleve el café a su habitación Ella me lo agradeció con un tiendo Embracer, señor Embracer Eso es abrazo en francés, ¿verdad? No, señor Significa beso Pero no fue un beso francés Me lo dio en la mejilla ¡Ay, la hostia! ¿Y por qué hizo ella eso? Puede que se dejase llevar por mis encantos remilgados, señor Fue un momento que nunca olvidaré, señor Qué raro me suena todo esto Creo que a la señorita May le convenía que el botón Menuda 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 Trepa la tía, ¿no? Este No, 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 no... Por fin lo entiende. Este hombre no tiene ningún motivo para mentir. Y ahora, si le queda algo de decencia, ponga fin a este tedioso interrogatorio. Ha sido tedioso, sí. El testigo puede retirarse. No puedo permitirlo. O sí, protestar. ¡Espere! ¡Espere! ¡Un momento! ¿Sí? ¿La defensa tiene algo que objetar? Una última pregunta. Tan solo una. Protesto, su señoría. Esta comedia judicial está durando demasiado. Tranquilo, señor Edgeworth. De acuerdo, señor Wright. Puede hacer una última pregunta. Vale. Ahora nunca. Es mi última oportunidad. ¿Y qué le pregunto yo? La llegada. Hábleme de la llegada. Hábleme de la llegada al hotel de la señorita May. De acuerdo, muy bien, señor. Lo primero que pensé al verla es que era una mujer muy hermosa. Ella es mi tipo de mujer, así que me decepcionó, la verdad. Ya veo. Perdone, pero ¿por qué la le decepcionó? Me decepcionó no poder desplegar mis encantos, ya que ella no venía sola. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ah, eh, nada. Haga el favor de contarnos toda la verdad. ¿La señorita May se registró en el hotel con otra persona? Protesto, esto es protestable. Protesta denegada. Que el testigo responda a la pregunta. Eh, de acuerdo. ¿Por qué no menciono eso en su declaración? Pues verás, señor. No me lo pregunto. Buen intento. Tendría que haberlo contado sin que yo se lo preguntase. Eh, sí, es cierto. Es que el señor Edgeworth me dijo que... Que no lo mencionase si no me preguntaban directamente por ello. ¡Aaah! ¿Será idiota? ¡Premio! La señorita May llegó acompañada de un hombre. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Y cuando usted llevo... Y cuando usted llevo el café a la habitación, ¿no vio a ese hombre allí? Eso es, señor. Hmm. ¡Su señoría! Acabamos de descubrir que hay un nuevo implicado en el caso. A la luz de estos nuevos elementos es imposible juzgar a la acusada. ¿No es así, señor Edgeworth? ¿Quién es ese nuevo implicado? Es sencillo, es... El acompañante de la señorita May. El hombre que llegó al hotel con la señorita May. ¡Aaah! ¡Su señoría! Como ya se ha demostrado, la señorita May pinchó el teléfono de la víctima. Aunque ella estuviese en el hotel en el momento del crimen. No sabemos si su acompañante estaba en el hotel en ese momento. El botones no le vio en la habitación cuando llevó el café. Muy bien pensado, señor Wright. Pero es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Supongo que eso es lo que le gustaría, señor Edgeworth. Puesto que fue usted el que ocultó al tribunal la existencia de ese hombre. ¡No! Novato presuntuoso. Esas acusaciones son... ¡Son ridículas! Ya es suficiente. El tribunal acepta los argumentos de la defensa. Y espero que ambas partes sean más precisas al tratar este asunto. ¿Me he explicado bien? Sí. Sí, su señoría. El juicio Maya Faye se suspende por hoy. Se levanta la sesión. 7 de septiembre, 1424. Tribunal del Distrito. Sala de Acusados Nº 1. Bueno, esto ya... ¡Hm! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros videos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Digo siempre esto y se me olvida hoy. Si nos vemos en las redes sociales, muchas gracias por todo. Y hasta otra. Sed felices. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.